Hola, muy buenas noches, saludamos a todos los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 68-71 para hoy, 5 de diciembre del año 2021. Saludamos a los delegados que supervisan, nos acompañan de Gana Gana y Lotería del Tolima. En este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. Recarga en grande el saldo de tu cuenta Betplay en los puntos de venta Gana Gana y recibe los mejores beneficios semanalmente para que siga siendo uno de nuestros ganadores. Recibe más información en nuestra línea habilitada para agentes VIP 314-790-7829. Y el número ganador es... 4, 9, 2, 5. Repito el número, 49254925. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores, saludamos a todos los habitantes del departamento del Tolima.